ojojo ya llegué ya estoy aquí para llevarles a ustedes otra reacción a otra canción a la que nunca he escuchado en mi vida no conozco de repente como en este caso te sala este a ella ya le ha reaccionado un par de veces con acicala y con quimeras se mohan no sé quién es es mexicana es bueno esta tiene tiene en su en su carrera artística un montón de de trabajos escritor de canciones pianista productora escritora filmmaker videógrafa pintora diseñadora de joyas modelo y actriz y espero que lo diga bien como les digo nunca he escuchado no sé quién es este se moa se moa y ando perdido también por acá aquí está mi amor soy yo mi amor soy yo se moa te sala entonces dos mexicanas fit también con trans ex yo creo que trans ex o son unos dj son unos productores de música tecno me parece que en mis tiempos de de andar en raves allá en los noventas yo había escuchado este trance ex no estoy seguro entonces bienvenido al canal como está póngase cómodo porque aquí vámonos con mi amor soy yo ok ok un momentito porque ese pan 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 no conozco de alguna canción ayer no importaba tu querer pero por hoy un nuevo son nueva soy mi amor soy yo Despierto en mi cama de laure, mujer de bien, siempre bien A lo que soy, esta soy yo, con cambios de humor y qué sé yo La locura del corazón, así soy yo, loca de amor Ayer me importaba tu querer, pero hoy por hoy te quedé, me quiero a mí, mi amor soy yo Mucho que interpretar en este video y me imagino que este CEMOA o CEMOA Tiene mucho que ver con la producción de este video, se ve bien, bien artístico, bastante artístico Vamos a ver qué piensa la gente de CEMOA, muy bonita, es tecno entonces Es medio electrónica, medio tecno, no house, porque es muy lento para house Pero este, la cosa es que el tecno tiene tantas variaciones que es increíble Yo creo que es el género musical con más variaciones Jess Mautier dice, el mejor disco de CEMOA y el mejor video Por acá dice, Maggie, desde que se estrenó esta canción, la amo con locura Qué bueno, Maggie Por aquí hay corazones y estrellas, Lola Moreano dice, el ritmo que usan es un... Oh, ok, el cóndor pasa Bien bruto, yo no acordarme que era el cóndor pasa Velocidad Esta palabra no la puedo decir, mi amor soy yo Llegaron junto en el momento en que tenía que aprender a amarse antes de buscar a alguien, algún fulano que lo haga Qué bella la producción creativa Eso es lo que estaba yo pensando, también el concepto de la canción y por supuesto ustedes Oh, ese ustedes soy yo o no, me imagino que no Pues claro que hay talento mexicano, solo falta apoyarlo Exactamente Por eso si usted le da un like a este video, usted está apoyando a CEMOA, está apoyando a TESALAY Si no le da like, pues nada más lo vio Ya sé muy bien, qué es lo que quiero Ya sé muy bien, güey, cómo lo quiero Al mundo, a mis dedos, consciente del juego Ya no me aferro porque ya sé lo que quiero Ya sé muy, ya sé muy, ya sé muy bien Qué es lo que quiero Ya sé muy bien, güey, cómo lo quiero Como siempre la invitación, esto me está gustando bastante, este ritmo, la canción, este La letra por ahí la voy comprendiendo Es como decir, yo voy primero y lo demás es después Hablando en este caso en cuestiones del amor Pero sí, déjeme saber más de CEMOA Y dígame por ahí si hay algún lugar donde pueda encontrarme la manera de decir CEMOA 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 TRANS X ¿Qué le pareció a usted esa canción? Me gustó mucho la música, este Sí, pues la letra es acerca de quererse uno mismo primero y después lo que venga, ¿no? Por ahí entiendo yo la cosa ¿Qué entiende usted? Cuénteme ahí en los comentarios Dígame qué le parece a esta banda Dele like al video Suscríbase para que más gente nos conozca Y también conozcan a esta No sé si es, este, una banda Este, usted me lo cuenta por ahí ¿Qué le pareció a esta banda?